PEGI 18 This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. This time I'm ready. Because I know war. War never changes. Hey, what's up chavales? Bienvenidos un día más a QR Juegos. Tengo el placer de traeros otro capítulo del Fallout 4. Vamos a ver, si no recuerdo mal, en el capítulo anterior nos quedamos que íbamos a hablar con Piper. Lo he dejado aquí todo preparadito para hablar con Piper y hacer una entrevista personal, vamos a dialogar un poquito con ella a ver cómo nos conduce las misiones que nos pueda dar Piper y posteriormente cuando acabemos con Piper es muy probable que hagamos... ¿Dónde era? Esta, la de aguas turbias. Vamos a hacer varias misiones durante el directo de hoy, pero bueno, vamos primero a hablar con Piper y luego posteriormente ya iremos haciendo las super secundarias. Hablemos Piper, háblame. Estoy dándola A. Estoy dándola A. Quiero hablar contigo. ¿Vienes conmigo? Eh... ¿Seguro que quieres viajar conmigo? Bueno, es eso, volver con el periódico. Supongo que el periódico puede esperar. Ok, vamos. Viajar con Piper no es para enfermos, de corazón. Nick, siempre sabes qué decir. Vale, a Nick, ¿dónde lo dejamos? Pues en Santuario Heals. Sí, a lo mejor. Sí, confirmamos. ¿Te habían puesto el micro? Sí, se habían puesto el micro. Vale, pues nada. ¿Azul? ¿Por qué me llamas así? ¿Por el mono azul que llevas? Eres un monero que confugio. Este es el trato. Quiero una entrevista. Tu historia en papel. Creo que es hora de que Diamond City tenga un poco de perspectiva externa sobre la Commonwealth. ¿Para eso estamos aquí? Ajá, acosadora, eh. Si fuera al revés, seguro que ya estaría engrietado de la policía pegándome tiros en la boca y tal. Como son aquí de violentos en este juego, pero no, claro. Como es una mujer, la que acosa, no pasa nada, ¿no? Tengo que sentirme lagado. Soy acosado por una mujer. ¡Pues no! Que sepas que no. No me gusta que me acosen. Además, tengo novia. Bueno, mujer. Bueno, pero está muerta. Bueno, da igual. Dejémoslo. ¿Qué implica? ¿Qué clase de entrevista va a ser? Te pregunto quién eres, tu opinión sobre la vida aquí fuera y quizá algunas preguntas duras para mantener el interés. ¿Qué te parece? Vale. Vale, Piper. Acepto. Bueno, pues volvamos a la tarea. Bueno, sé que vienes de un refugio. ¿Cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? Eh... Estábamos congelados. Me congelaron con mi familia. Ahí va. No pasé mucho tiempo en el refugio. Espera. ¿Has estado dentro de una nevera todo este tiempo? Sí, hija, sí. Que eres de antes de la guerra. ¿La guerra? ¿Qué guerra? ¿La que nos dio este bello paisaje de edificios en ruinas y radiación nuclear cada tres metros? ¿Dices que lo viste todo antes de que volara en pedazos? Correcto. Sí. Tengo más de 200 años. Dios mío. El hombre de otra época. El hombre más viejo del mundo. ¿Qué te parecen en comparación con tu antigua vida? Eh... Es una mierda. Diversión destrozando cosas. Mmm... Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Cómo crees? Me da esperanza. Estoy entre... Es una mierda. ¿Sigues ahí? O, eh... Diversión destrozando cosas. Eh... Voy a decir lo que yo realmente diría. Vivís en cabañas en ruinas y os matáis entre vosotros. Y, Dios mío, ese olor... Vale. Es una mierda. ¿Ah? Para la última parte de la entrevista me gustaría probar algo diferente. ¿Qué? Quiero que le hables directamente a Daimon City. ¿What? La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth. Todo el mundo actúa como si no se hubiera... Ha perdido a un ser querido, pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo. ¿La gente no hace caso a los secuestros? Espera... ¿La gente obvia los secuestros aquí fuera? Sí, Azul. ¿No te habías dado cuenta? Si creces en la Commonwealth, en algún momento se llevarán a alguien. Quizá a nadie muy cercano, pero a alguien. Y la gente dice... Podría ser peor. Podrían matarnos los saqueadores, los supermutantes o los necrófagos salvajes. Se rinden, sin más. Así que quiero que los lectores sepan qué te motiva. Quizá encuentren algo de inspiración. ¿Qué te gustaría decir? Día a día, venganza, no perder la esperanza. Hombre, vamos a ser diplomáticos. Por mucho que quieras rendirte, no lo hagas. Debes tener esperanza. De volver a verlos. O al menos, de descubrir la verdad. Un toque de fuerza para acabar, Azul. Gracias. Eso es todo. Tardaré un poco en darle forma a todo esto. Pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City. Bueno, creo que deberíamos seguir. Gracias de nuevo. Vale. Historia del siglo. Completado. No. 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 No.